Muy bien, este es un packing del Combiner Wars First Aid, parte de lo que es el Gestalt Defensor, tal como viene en la caja a un lado señalándolo. Vamos a ver qué es lo que contiene y vamos a ver qué tal está la figura en cuanto a posabilidad, en cuanto a las articulaciones y demás hallazgos que encontremos. Procedamos. Previamente ya he hecho el corte alrededor del blister para no dilatar tanto el video y bueno, porque ya han visto en mis otros videos, ¿cómo es que se debe dar un blister para conservarlo? Bueno, o sea, lo primero que encontramos, como en los otros Combiner Wars, a excepción de Groove de segunda generación, que no vino como el cómic y eso me parece que está muy mal. Y no solamente con la rejeta, este también viene con un cómic o una pequeña historia, me imagino, al interior, ¿no? Ahí está. Tenemos al interior el diseño de los personajes, acá creo que hay un Constructicon, Side Swipe creo que es acá, y al costado está Thunway. Me gusta mucho cómo es que lo dibujan, está muy bien dibujado, Proced, ¿no? Skylinks, aquí, activa. Sería interesante leerlo, quisiera ver cómo es la historia. Pero bueno, viene con eso, ¿qué más? Al interior ya tenemos el blister con nuestro amigo, obviamente las instrucciones para construirlo. Y ahora procedemos a ver a la figura en sí. Cerramos nuestra tijerita y... Ligas, ligas y más ligas. Ligas por doquier. Aquí ya no hay más, ahí está. Falta una ligra, que es esta de acá. Ya está. Aquí está. Ahí está. No hay más. Muy bien, tenemos a nuestro Protectobot. Lo primero que podemos saber en el First Aid es que las articulaciones... O sea, ¿qué pasa con los combiners? Que... Miren, está, miren, miren, pongo así, y se baja. Y se baja, y se baja. Le falta firmeza en las articulaciones de todos los combiners. Se baja, se baja, se baja, se baja, se baja. Y el único que tiene firme en las partes de las piernas creo que es Blades. En el caso de... De los... De los... De los Protectobox, ¿no? Lo demás, el brazo... Bien. Suelto también. El codo sí está bien duro. A diferente... Está re contra duro el codo. Debe ser porque... Mejor dicho, no lo puedo ni flexionar. O sea, que... Increíble. No puedo flexionar el codo. Debe ser porque está acá bien pegado. En fin. Está medio raro esto. Bueno. O sea, que tenemos una posibilidad limitada. Ah, no. Ya, muy bien. Ahora sí. Ahora sí, sí. Tenía que levantarle este pequeño alerón. Que vendría a ser la puerta de First Aid. Para darle una mayor posibilidad. Muy bien. Posición de combate. Que se la ha hecho a todos. Los Protectobox. Posición de combate. Con su arma. Que es un hacha. Para ser un... Protectobox. Está muy... Agresivo. Muy bien. Ya lo tenemos. Buena posibilidad. Buena flexión. Buen diseño. Pero de nuevo. Señores de Hasbro. ¿Por qué las articulaciones son tan lábiles? Tienen que mejorar. De nuevo viene con esto. Que... Por alguna razón extraña. En todos. Viene de la misma manera. O sea... Pie, brazo. Es lo mismo. Eso también está mal Hasbro. Una cosa es una mano. Y otra cosa es un pie. No pueden colocarle lo mismo para todo. Tienen que variar. Lo único que varía es el diseño. Aquí encima. Pero adentro es lo mismo. Vamos. Somos un nicho objetivo. Complázcanos al menos una vez. Denos un producto completo. Y que no tengamos que recurrir a terceros para completar las cosas bien. Bueno. Bien. Eso sería todo. Esto fue el unpacking de nuestro amigo First Shade. Si te gustó el video, dale like. Seguiré subiendo videos cada vez que adquiera algo. De nuevo. Y perdí tu ganancia. Y esta es mi vida en Beats. Adiós. ¡Wow!